Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas, soy Genuine993 capítulo 5 si no me equivoco de Outlast Si os acordáis nos quedamos aquí en las alcantarillas que supuestamente detectamos algo muy extraño antes de bajar aquí con la cámara Como en un baño donde la pared estaba llena de pintadas que ponía Wild Rider Supuestamente vimos algo con la cámara que yo no alcancé a ver pero supuestamente había algo ahí paranormal Lo que da a entender que no solo son los locos lo que nos acecha en este manicomio Entonces vamos a continuar, tenemos tres pilitas solo, lo que conviene bastante ahorrarlas Vamos a ver por aquí que encontramos, vale perfecto una pilita y un tío sepultado No quiero hacer tampoco mucho ruido por si hay alguien merodeando por aquí Ya sabéis que no avisan Vale nada por aquí ¿Esto qué es? Hola Vale parece que De momento Hay por aquí un demente muerto Joder Va a tocar entrar por aquí señores ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué ha pasado por ahí delante loco? ¿Qué ha pasado por ahí delante? Como esa mancha negra Antes de poner la visión nocturna Había como una mancha negra en el aire Eso si es verdad que cuando lo de la pared pintada con la sangre Si es verdad que había como una mancha oscura Lo que pasa es que no le di la visión nocturna Debe ser que solo se le ve con la visión nocturna Lol tío Pues hay un fantasma por aquí colega Ese debe de ser el wall rider señores Que miedo loco A mi esas cosas si que me dan tela de miedo Que cojones suena ¿Quién habrá hecho esta locura tío? Me hago una idea Documento Señores El evangelio de la arena Carabateado en lápiz en la parte posterior del formulario de admisión La caligrafía concuerda con las muestras del paciente padre Martin Archimbau Este dios es real Llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura Éramos ignorantes a sabiendas Las escamas de los ojos de Saúl eran miedo Pero en cuanto consigues ver más allá Ves de verdad Este es el regalo del wall rider El evangelio de la arena El mayor pecado del mundo es ignorar a dios de forma intencionada Recibir una revelación y no transmitírsela al rebaño anhelante Este lugar Interponerse en el camino de la salvación Es un pecado para el que ningún castigo es demasiado grande Tío Que puto mal rollo Están metiendo aquí cosas religiosas ya Y me está dando mucho miedo Es por aquí Joder Ahí hay agua Vale Vale, un mapita Muy bien Dos tuberías parece, ¿no? Prison, block, drain Vale, sí Dos tuberías Y esto dice dos válvulas Pero aquí no me dice dónde estoy Yo He escuchado un ruido Vale Aquí están las dos tuberías Vale, por adelante Sigamos la amarilla primero Que es más cantoso No me lo creo Dios Me pilló Me ha cogido Cabrón Me ha enganchado Levanta, levanta, loco Vale, vale Por aquí Gordo No entras Vale, tubería por aquí Perfecto Cómo me ha cogido de la pierna el cabrón, ¿eh? Drain valve Vale, perfecto Estamos aquí Hostias Mejor imposible Vale Vale, perfecto Tenemos una válvula Ahora habrá que seguir la otra tubería Simplemente La otra tubería Que es esta, ¿no? Vale Como se juchan las cadenas, colega Vale Dios, no me deja, ¿eh? No me deja salir de aquí. Está rondando este pasillo. Vale, está ahí. Tubería. Vale, 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 es por aquí. No voy ni a cerrar, tío, por si hago ruido. Puse la escalera. Gordi. Vale, viene. Dime que hay aquí taquillas, tío. Vale, perfecto. Era obvio, tío, si no hay un agujero por donde meterse, tiene que haber algo donde esconderse. Porque viene el Gordi, o sea que... Ahí está. Eres muy predecible, amigo Gordis. Hostia, viene directo, ¿eh? Vale, 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 uff. La de al lado. ¡Hostias! No, no puede ser. ¡Qué cabrón! ¡Corre! Baja. ¡Uff! ¡Qué cabrón! Me ha abierto la taquilla, tío. La primera vez que lo veo. Vale, estamos. ¿Hola? ¿Estás bien? No tienen pinta, ¿eh? ¿Cómo has llegado tú hasta aquí, amigo? Joder. Vaya sitio. ¿Cómo habéis llegado vosotros hasta aquí, señores? Pregunto. Hacen falta pilas, ¿eh? ¡Joder! Me quieren matar hoy, tío. Entre lo del fantasma ese, tío, que eso sí que me los ha puesto de corbata... Pero... Pero de corbata, corbata, tío. No puede ser, tío. Este juego es... Es mortal, colega, tío. Se me asoma un notas aquí arriba ahora, ¿sabes? Y luego... Yo tengo que subir, claro. Yo tengo que subir. Se me asoma un calvo aquí y tengo que subir. Y ahora... ¡Vaya! No, vay nuevamente. No hay pero... Me asoma un paquete. ¡Vaya! No hay pero... Shit Vale, pues ha escuchado gritos por aquí Muy bien, muy rico Sí señor Hola Vengo en son de paz Sea quien sea el que está por aquí No puede ser, ¿verdad, tío? ¿Quién eres? Dios, qué miedo, tío ¿Quién está cantando, tío? No sé por qué me da que es el cura Si os acordáis en el capítulo 1 Cuando nos tira el gordo por ahí Y nos coge el cura También canta De esa forma Vale, pila Perfecto ¿Qué cojones había por aquí con una linterna, tío? Admin block Y nosotras Mejor no quieres No necesitas No necesitas Hemos por ahí Esas que estamos Sinosamente ¿Sabes lo que es real? El Dr. Dead, ¿sabes? El Dr. Raider, murió antes de empezar a trabajar aquí. ¿Qué tipo de experimentos hace un Dr. Dead en los pacientes no vivos? Esa es la pregunta. Los pacientes saben que el Dr. Wernike está muerto. Uno de ellos me preguntó, ¿qué tipo de experimentos realiza un Dr. difunto en pacientes vivos? ¿Qué es el proyecto Wild Rider? Sí, me da a mí que el Wild Rider, el fantasma ese que hemos visto antes por el túnel, es el médico. Caballeros. Bueno, aquí por lo que veo funciona sin pilas la cámara. Debe de ser para los noobs como yo que no encuentran pilas. Lo ponen así, en estas ocasiones, que no se gaste. Bueno, pues para abajo, ¿qué remedio? ¡Dios mío! No sé cuánto llevaré ya de grabación, pero a ver que ir dejándolo. Muy rico, sí señor. Sangre. Perfecto. Femenino, masculino. Yo creo que me voy a tirar para el femenino, ¿eh? Igual hay cosas más agradables ahí. Hola. Vale, pues parece que no. Parece que al masculino. Y eso de ahí... Vale, es un cubo. Me da mal rollo hasta pisar esto, tío. ¡Eh! ¡Joder! ¡Joder! ¿Eso es el exterior? ¿De dónde vendrás a mi hijo? Esto lo utilizan para tirar cadáveres, ¿no? Me imagino. Y intestinos también. ¿Quién habrá hecho esto, tío? He escuchado lo que he escuchado antes, antes de ver el fantasma ese. Caballeros. Y no me gusta. ¿Qué cojones ha pasado por ahí? ¿Qué cojones ha pasado por ahí? ¿Qué pelotas ha pasado? Cerrado. No hay cabeza. No hay cabeza. Cerrado. Cerrado. ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Me sale algo aquí ahora y me... no sé qué hago, tío. Me entierran hoy. Tío, voy con los ojos semicerrados, eh, os lo juro. Vaya pasillito. Vale, aquí parece que hay luz. Menos mal. ¿Hola? Hay algo que va por las tuberías o algo, tío. Ni una pila, tío. Encuentra la forma de salir de las alcantarillas. Joder. Esta puerta es la de antes, ¿verdad? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Joder Ahí hay una pila Pero bueno caballeros Yo creo que vamos a dejarlo en esta habitación de momento Que ya mi corazón ha sufrido demasiado por hoy Y no sé cuánto llevo a grabación Tampoco quiero que se haga muy largo el vídeo Un saludazo a todos Espero que os haya gustado Tanto como a mí O más Y nos vemos en el próximo vídeo No veáis que puto miedo este capítulo Ya sabemos que hay una presencia maligna Aparte de los Locos Hasta el próximo vídeo Hasta luego